Buenas chicos, chicas, 15 de agosto, vamos a mostrar la cena, ¿vale? Ya en déficit calórico, ¿vale? Déficit calórico pues avanzado, ¿vale? Ya pues mirad que cenita estoy haciendo, ¿vale? Pues mira, tenemos aguacate, ¿vale? Como medio aguacate, algo más, casi uno entero. Un tomate, aceite de oliva y una tortilla, una tortilla de 7 claras y 2 yemas. Esta sería la cena ya en déficit calórico, ¿vale? Y evidentemente pues es un plato pues 7 claras de huevo, 2 yemas, un tomate y pues un medio aguacate grande, ¿vale? Es déficit calórico y tenemos que recortar ya calorías y es lo que hay, ¿vale? Por eso os saco el plato, os saco ya el abdomen que ya se empieza a ver, ¿lo veis? Y llevo 8 semanas de dieta estricta, ya se empiezan a ver en el taco, evidentemente todavía queda mucho más. Pero bueno, como veis aquí ya no hay carbohidratos almidonados, ya no hay carbohidratos almidonados, ya solamente son carbohidratos fibrosos, el tomate y el aguacate que aporta grasa monoinsaturada y grasa buena para el corazón y para el colesterol. Así que vamos a cenar que ya se tiene hambre, ¿vale? Nos vemos chicos, próximo vídeo.